Solo déjate querer, que no te lastimaré Sé que duelen las heridas, pero hay que continuar Solo déjame querer, que no te lastimaré Porque tu amor por ti es para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Y merengue Por el sendillo Aplaudo, aplaudo En el Jet Set City Le puedo tirar una foto por